En relación a los allanamientos que se han realizado dentro de la investigación ítem fantasma, fruto de esa investigación emerge otro proceso penal que viene a ser la obstrucción a la justicia. Ese proceso penal que investiga la Fiscalía Especializada Anticorrupción a cargo de la doctora Milta Mejía y el mayor Salazar de la Unidad Anticorrupción se ha podido el día de hoy, primero dar cumplimiento a una orden de allanamiento emanada por la autoridad competente y se ha procedido a la aprehensión de uno de los funcionarios de la institución que viene a ser Zahuapac, en la cual hubiera él, si se puede decir, ocultado algunas evidencias o pruebas que hizo que la Fiscalía pudiera aperturar de oficio por parte también con la Policía Obleviana otro proceso por obstrucción a la justicia. En ese entendido se tiene de que ya se encuentra legalmente aprendido el señor Padilla quien tendría el cargo de gerente comercial dentro de Zahuapac. ¿Qué participación en el tema? ¿Qué fue lo que hizo el doctor? Bueno, es importante. La participación lo he dicho hace rato. Cuando se realizan algunas diligencias o allanamiento con anterioridad, ustedes podrán recordar, el mismo estuvo en el lugar. Se han solicitado algunos requerimientos y no se dio cumplimiento a dichos requerimientos. Entonces, y otras actuaciones más que ve pertinentes tanto a la Policía como a la Fiscalía, es por eso de que se apertura una investigación en la cual ya se tiene aprendido a una persona por obstruir a la justicia y está tipificado dentro de lo que es nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Doctor, la presión es para una declaración que es de aquí o para que de una vez sea presentado al pueblo? No. ¿Cómo depende? De conformidad al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que es claro, sin citación previa, dice, el Ministerio Público podrá aprender cumpliendo tres requisitos. Que la pena mínima sea dos o más, se cumple. El peligro de fuga y obstaculización que pueda tener el investigado dentro del hecho. En ese entendido es que se ha ejecutado también el artículo 226 dentro del allanamiento que va y se realiza en Zahuapá y hoy se lo tiene al señor Padilla ya aprendido para que sea puesto ante el juez cautelar en el cual el Ministerio Público va a sustentar su imputación formal. ¿Aparte de él, otras personas van a ser citadas? Bueno, eso lo va a definir la Comisión de Fiscales, conjuntamente con los informes policiales que hay dentro de la investigación.